En el ojo del huracán mediático desde que se filtró el delicado momento que está viviendo tras el altercado que protagonizó con su exnovio en plena calle, Julia Janeiro ha pasado los últimos días encerrada en casa, acompañada por su novio Álex Balboa y sus familiares más cercanos. Y es que Jules habría tomado la decisión de denunciar a Brian Mejía después de que el futbolista la agrediese el pasado 1 de noviembre. Al parecer la hija de Gesulín y María José Campanario estaba con su novio en una conocida discoteca de la capital, cuando se encontraron a su ex que, según el entorno de la influencer, se habría encarado con Álex Balboa buscando una pelea, empujando y tirando al suelo a Julia cuando la joven intervino para separar a ambos. Un durísimo episodio sobre el que Julia, que ha reaparecido este miércoles para intentar retomar su vida volviendo a clase 10 días después, prefiere no hacer declaraciones. Cabiz baja y con una cara de tristeza que no deja lugar a dudas, la hija de María José Campanario se mantiene en silencio, evitando aclarar que hay de cierto en todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días. Por el contrario, el círculo de Brian ha salido en su defensa y cuentan una historia completamente opuesta, ya que según ellos es Julia quien está obsesionada con él desde su ruptura y quien habría provocado la pelea en la discoteca al buscar insistentemente a su ex con comentarios y miradas. Dos versiones totalmente contrapuestas que por el momento ni uno ni otro han aclarado públicamente. Intentando continuar con su vida al margen de los titulares que ha acaparado en los últimos días, Brian Mejía guarda silencio y no confirma ni desmiente qué pasó esa noche ni se pronuncia tras la denuncia de Julia por agresión.